¿Qué tal amigos de MMM Deportes? Pues recibiendo una vez más a nuestro amigo Carlos. ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Qué milagro, mano. Pues mira, gozando de las playas de Huatulco, estuvimos allá organizando algún evento de fútbol y pues bueno, ya estamos aquí para comentar del fútbol, ¿no? Que hay muchos temas muy candentes por comentar en este día. ¿Qué se me hace que te fuese a la Copa de Oro? Eso pareciera, pero no fue la Copa Huatulco. Bueno, entre varios temas que vamos a tocar, ¿cómo viste a Lebriges en este inicio del torneo Apertura 2015? Sí, mira, realmente yo creo que es normal un equipo muy flojo al inicio. Empieza la competencia, tienen que ir conformando el equipo de buena manera, tienen jugadores con mucha experiencia, que de alguna forma les facilitó el equipo rival el hecho de no venir de alguna manera preparado para este tipo de exigencias, ¿no? Para el partido y pues ganan por la mínima diferencia de 1-0 y con un autogol, ¿no? Entonces realmente esto también te maneja de que el equipo hace falta que se compacte más. Sí, claro, está comenzando la temporada, pero de hecho, por ejemplo, Venado Menina dio un buen partido, Vinicio Angulo también, y ahora comenzamos mal y de mal es el torneo, digo al menos en el ascenso, el arbitraje de este señor. Rodrigo Follé ni siquiera toca al jugador de Cimarrones de Sonora y le saca la roja directa. Sí, así es, desafortunadamente tiene una mala decisión el árbitro Olvera y por esa situación pues se ve afectado el equipo a Lebriges. Sin duda alguna, yo no me pongo del lado de los árbitros, pero te puedo decir que es una jugada de apreciación y que en ese momento el golpe de vista del árbitro que tiene pues lo engaña, ¿no? Y aparentemente de donde está, de la posición donde él está, ve un golpe de Rodrigo Follé. Además, tomando en cuenta que este jugador de Rodrigo Follé trae una larga historia de agresiones en su carrera y por eso a veces como que también los árbitros se dejan llevar un poquito por esa situación y no piensan y toman la decisión, ¿no? Desafortunadamente se equivoca mi buen amigo Olvera y pues afecta también al equipo, ¿no? Ahora vamos a dejar un poquito de lado a Lebriges de Oaxaca, que por cierto ayer le gana Pumas en CEU en un buen partido, los dos equipos con cuadros alternativos, porque tanto Ricardo Rayas como Memo Vázquez sacaron de su banca a los que no han tenido acción y sin embargo a Lebriges en un buen partido de fútbol le saca el triunfo a Pumas, que bueno, tuvo una buena presentación en la Liga MX, pero en Copa parece que Memo va a optar por darle juego a los jugadores que tiene de reserva. Ahora, pasando a lo que es la Copa de Oro, ¿qué malos arbitrajes de CONCACAF? Sí, sí, sin duda alguna. Yo creo que durante toda la historia de la Copa de Oro hemos carecido de ese tipo de situaciones. El arbitraje realmente ha sido culminante en los partidos que se han realizado y sin duda alguna el arbitraje de Estados Unidos, pues sí cabece de ese tipo de preparación en los árbitros. Yo creo que fue muy evidente el error del árbitro en este partido, sobre todo en los dos penales que son polémicos. El primero que marca el árbitro donde señala una mano, considero que de igual manera la posición del árbitro no le ayuda tanto y él considera que el jugador cuando va cayendo con el brazo izquierdo, pues toma el balón con la mano. Eso es lo que a simple golpe de vista es lo que considera el árbitro. Cabe mencionar también que él tiene fracciones de segundos para sancionar y toma en cuenta de igual manera que el jugador se abalanza sobre el balón, que en ningún momento pierde de vista el jugador la pelota. Eso por intuición el árbitro sanciona como que si lo hubiese tomado con la mano. Obviamente desde otro punto de vista, desde otro ángulo, se ve que el jugador nunca toca el balón con la mano y pues obviamente se equivoca en esta decisión, que es una de las decisiones de apreciación del árbitro y de igual manera en la segunda acción, que pues fragantemente yo creo que después de la reacción y todo lo que involucró esta jugada, pues el árbitro se ve presionado, se pierde totalmente en el partido y pues obviamente llega una desconcentración total que pues llega a afectar terriblemente al equipo de Panamá desafortunadamente. Ahora, contra Costa Rica le regalan un penal a México que tampoco era. Contra Panamá la expulsión de Tejada no era expulsión. El primer penal obviamente no era, el segundo penal tampoco era. Para mí hubo línea y le dijeron al árbitro, México tiene que estar en la final sí o sí. ¿Por qué? Porque ya se les había caído Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos tiene su medio boleto y lo va a jugar en octubre contra México. Si Estados Unidos no llegaba a la final, no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, si México no llegaba a la final, se caía la Copa de Oro, se vaciaban los estadios y en octubre igual no es lo mismo que jugar Estados Unidos contra Jamaica o contra Panamá a que jugara contra México. Entonces aquí hubo línea directa de CONCACAF y les dijo, a ver señor, le vas a dar el partido en México. Porque yo te puedo pasar un error arbitrar. Dos, pero ya se vio cargado totalmente a favor de México. Sí, sin duda alguna. Yo creo que es muy válida la opinión que tú mencionas. Sin embargo, no estoy de acuerdo contigo en esa situación. Aunque los hechos parecen indicar eso, ¿no? Pero te puedo asegurar que dentro del arbitraje es muy difícil, ¿sí? Que tú te digan, va a ganar tal equipo. Si vemos el minuto en el que marca la primera mano y marca el primer penal, ya es en el minuto 88. Ya pasé para terminar. No, pero antes, pero antes expulsa Tejada en el primer tiempo. No, sí, por supuesto. Sin ningún motivo, ¿eh? Por supuesto. Sin ningún motivo. Le perdona también la roja a la Jun, le perdona la roja a Bela. O sea, condicionando totalmente el partido. Panamá con 11 hombres le estaba haciendo un buen partido a México. Sí, sí, por supuesto. Hasta con 10 le mete el gol. Pero como ve el árbitro que no fue suficiente la roja Tejada, se inventa un penal. Y como ve el árbitro que si México llega a los penales, ahí no podía ayudar más a México, pues inventa otro penal en el tiempo extra y se acabó. Vámonos, te entrego la copa. Bueno, te vuelvo a repetir, Alfredo. Es tu punto de vista y es muy respetable. Sin embargo, dentro de la cancha y ahí donde estuve yo, se toman decisiones. Y un árbitro no va a esperar hasta los últimos minutos para tomar una decisión. No esperó, Carlos. Permíteme, es el minuto 88. Cuando marca el penal, que marca la diferencia. Un jugador menos de Panamá no hizo la diferencia y lo vimos. Por eso. Panamá en ningún momento se echó para atrás, en ningún momento se vio atacado por México. Como México no podía. Señor, invéntate un penal porque nada más los mexicanos no dan una. México tiene que estar en la final. Ah, bueno. ¿Y quién le habló por teléfono? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién te gusta? No, no, no. ¿Quién te gusta que le haya hablado? Por eso están en el bote. En esa situación, yo de alguna manera comparto tu opinión, pero sin embargo, te puedo decir que dentro de la cancha es muy difícil que alguien te marque una línea. Es lo que se ve. Son errores. ¿Qué te parece? El Mundial pasado, cuando dejan fuera a México, hubo línea contra México, lo dejaron fuera por un error arbitral. Pero fue uno. Pero lo dejaron fuera. Al final de cuentas, lo dejaron fuera igual como quedó fuera Panamá en esta ocasión. Porque nada más necesitaron un solo error. Aquí México necesitó de tres para poder calificar, Carlos. Bueno, bueno, todo se da. Tienes de acuerdo y te digo, los hechos desafortunadamente no ayudan en esta situación porque pareciera realmente lo que tú dices. Sin embargo, te vuelvo a repetir, viéndolo desde un punto técnico, de alguna manera los árbitros se equivocan. Y puede ser para un lado o para el otro. Desafortunadamente. Sí, ahorita, de alguna forma lo... Esto fue más que obvio. Bueno, bueno. Es tu punto de vista y no te voy a quitar de ahí. Fue más que obvio. O sea, no, 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 no. O sea, no puedo entenderlo. O sea, como te repito, te puedo pasar que se equivoque una vez, dos veces. Pero ya de plano vieron que México no podía. Invéntales un penal antes de llegar a los tiros de los once pasos. Porque México no da una y se nos va a caer el negocio de la Copa de Oro y se nos va a caer el partido en octubre y nos vamos a caer en quiebra. Por eso están en el bote los de la CONCACAF, los de la CONMEBOL. Por eso están en el bote. Por los malos manejos y porque ahora el deporte es más interés económico que en realidad lo deportivo. Así es. Sin duda alguna, yo creo, te vuelvo a repetir, hay diferentes opiniones, diferentes puntos de vista que son respetables. Pero yo me enfoco más a la cuestión técnica dentro de la cancha y que de alguna manera... No quieras defender lo inefendible, Carlos. No estoy defendiendo absolutamente nada. Vámonos con Gustavo y en un momento regresamos a seguir platicando sobre los árbitros de la CONCACAF. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Increíble lo que estamos escuchando. A todos los fanáticos al fútbol se calentaron los ánimos desde los once pasos. Y bueno, vamos a continuar con ellos en un momento más, pero rápidamente les comento que en Sports Shock tienes todo lo que buscas, todo en deportes, uniformes. Accesorios ortopédicos, accesorios para lesiones y muchas cosas más. Todo eso lo encontrarás en JP García, número 119-A, esquina con Hidalgo, Colonia Centro. Y para más información, comunícate al teléfono 516-7878. Ahí está la información para todos ustedes. ¿Y qué les parece si en este momento nos vamos a nuestro corte? Después del corte continuamos con más desde los once pasos. ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos!